Llegamos a ver más Llegamos a ver más Llegamos a ver más Llegamos a ver más Nosotros como romperos cuando cantamos Lo hacemos con melodías y un buen compás Y todo aquel que no escuche se pone a regre Y viene con nuestro ritmo a agachar Y todo aquel que no escuche se pone a regre Y viene con nuestro ritmo a agachar Y pero... Nosotros como romperos cuando cantamos Lo hacemos con melodías y un buen compás Nosotros como romperos cuando cantamos Lo hacemos con melodías y un buen compás Y todo aquel que no escuche se pone a regre Y viene con nuestro ritmo a agachar Me llevan caminando Me llevan para Loma Me llevan caminando Me llevan para Loma Me llevan caminando Me llevan caminando Me llevan caminando Me llevan para Loma Me llevan caminando Me llevan caminando Me llevan caminando Me llevan caminando Pa' lo vencedor, pa' que me llamas La ropa buena, pa' llamando Pa' todos los otros, pa' que me llamas Mi quicicoco, pa' llamar a los otros Paso Maníbal, que me callan muerto Si me le digo a Mayella, un tiempo que debí hacer Para un pa'o, para un pa'o, jeje Mayella no quiso cañar, ella me quiso querer Para un pa'o, para un pa'o, jeje Para un pa'o, jeje Para un pa'o, jeje Para un pa'o, para un pa'o, jeje Si me le digo a Mayella, un tiempo que debí hacer Para un pa'o, para un pa'o, jeje El boyo de caquete, para un pa'o, jeje Para un pa'o, jeje Mayella no quiso cañar, ella me quiso querer Para un pa'o, para un pa'o, jeje A la un pa'o, a la un pa'o, jeje A la un pa'o, a la un pa'o, jeje A la un pa'o, jeje A la un pa'o, a la un pa'o, jeje A la un pa'o, a la un pa'o, jeje Mayella no quiso ir conmigo Si me le digo a Mayella, un tiempo que debí hacer Que me llamo' rumba buena 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 ¡Suscríbete! 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 María, aguanta María 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 Guadirá, Guantanamera No cantaba jovenito de la república Guadirá, Guantanamera Panacana, guapelona, guadirá, guantanamera Caballero, rumba buena, guadirá, guantanamera Guadirá, Guantanamera Ya yo me llevo la rumba, guadirá, guantanamera Guadirá, Guantanamera Quiero voy la rumba, guantanamera Llegó la hora, llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora